¡Bienvenidos al gran concierto de Melisa! ¡El show más esperado de todos los tiempos! ¡Melisa baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock! Un saltito y un pasito, despacito y atelero Una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo No paro de dar vueltas y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto ¡Todos a dar saltos! ¡Melisa baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock! ¡Y baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll!